Todo el día en mi casa, agudito en mi pijama Todo el día en mi casa, no me odio aquí, me quedo con mi patín Todo el día en mi casa, agudito en mi pijama Todo el día en mi casa, no me odio aquí, me quedo con mi patín Atentos a mi historia, me como una zanahoria El frío no me arrobia, tengo un pijama que he puesto a una gloria La sopa calentiza, el pollo está muy rica Calientas unas sobras, cuidado que no tengas bacterias de esas rocas Todo el día en mi casa, agudito en mi pijama Todo el día en mi casa, no me odio aquí, me quedo con mi patín Todo el día en mi casa, agudito en mi pijama Todo el día en mi casa, no me odio aquí, me quedo con mi patín El aire que respiro se congela a entrar En tu caso es una fosa nasal Si no llevas cuidado a ti también te pasará Es un clima frío que el cerebro puede congelar Tengo 20 capas para el frío aguantar Mi boca se congela a 7 grados Fahrenheit La gripe se acomoda en tu visita anual El bater está frío, te llenas al cagar Todo el día en mi casa Agudito en mi pijama Todo el día en mi casa No me voy de aquí, me quedo conmigo a ti Todo el día en mi casa Agudito en mi pijama Todo el día en mi casa No me voy de aquí, me quedo conmigo a ti Pócalo, póntelo, 100% al pudor Muévelo, rompelo, no siento frío ni calor Mójalo, chúpanlo, no admite ese calor Péalo, muérdelo, tíralo por el balcón No me voy de aquí, me quedo conmigo a ti No me voy de aquí, me quedo conmigo a ti No me voy de aquí, me quedo conmigo a ti